Ah, 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 yo, somos seres de oscuridad, somos seres de oscuridad, somos seres de oscuridad, yo, va Somos seres de oscuridad, no pertenecemos a esta sociedad Mirando pa'l cielo entre cuatro paredes, no puedo dormir por la puta ansiedad Frotar tu piel en tu saborear tus labios fueron mi prioridad Conocí las celdas, vicios y calles antes de cumplir la mayoría de edad Ni el infierno aseguro que caiga, por eso es que no me preocupo Se puede acercar con carita bonita, pero mami eso no lo ocupo Puedo sacar la espada del bloque hasta voltear a Pedro y en su cruz me trepo Pichando, cachando y bateando, controlando el centro como restrepo ¿Cuánto cobre ese perro flaco por tirarme? Mierda, yo le pago el doble Pa' que cierren los hicos, se vaya a llorar con mamá y que olvide mi nombre No estoy para problemas, quiero todos mis pensamientos en orden Alteramos el orden, hago que los duros solitos se doblen Aunque congeles mi infierno, no logras que deje de arder Y aprendí a lidiar con mis demonios y esas almas que me tratan de envolver Controlar mis impulsos y a quien no me aprecia no demostrarle mi querer Valorar el aire que respiro, el momento que paso con mi mamá, mi papá y Fer Cerca de la muerte me siento vivo, no aviso solamente le salto La guerra no es para culos, ni traicioneros, ni el ocultismo pa' santos Ni siquiera me pude servir, ya estaban rotos los platos No vivo en la mejor manera, no puedo solventar mis gastos En esta cuadra empezó toda la historia, las ganas, los nervios a flote Pelazo amistad en la reta, graffiti pasando el grado de rebote No aprendí ni a golpes, ni aunque esa chica me hizo mil decepciones A veces en contra del dealer es más complicado que tomar decisiones Cansado de perseverar, mis necesidades se juntan En casa ya nadie me aguanta, afuera con el dedo me apuntan Los policías por mi preguntan, me rechazan a hierro y me buscan No tengo nada que ofrecerle, solo mi desprecio por la vibra que cargan No aviso hasta dar el vergazo, callé al 6-7 por los malos pasos Ni mis padres saben que paso, sus victorias son mis fracasos Y aún hay quienes esperan a todo mi equipo, pisando otro estado Aca nadie se le niega un vaso, la esquina me verá triunfando Te escupo tus tenis, luego tu cara al final, tu pose de rapstar No es que me cotice, solo me abro de gente que tira hate por la espalda Para mi no son una amenaza, ni los chotas siguiéndome a casa Los veo con fuego en los ojos, sin una sonrisa así mi nena me abraza En esta cuadra empezó toda la historia, las ganas, los nervios a flote Pelas amistades, la reta graffiti, pasando el grado de rebote No aprendí ni a golpes, ni aunque esa chica me hizo mil decepciones A veces en contra del dealer es más complicado que tomar decisiones En esta cuadra empezó toda la historia, las ganas, los nervios a flote Pelas amistades, la reta graffiti, pasando el grado de rebote No aprendí ni a golpes, ni aunque esa chica me hizo mil decepciones A veces en contra del dealer es más complicado que tomar decisiones Que tomar decisiones A veces en contra del dealer es más complicado que tomar decisiones No aprendí ni a golpes, ni aunque esa chica me hizo mil decepciones Yo 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 Yo